Música Tomamos conocimiento que el personal del motorista de esta unidad especial en circunstancia que brindaba colaboración para realizar una medida judicial, un allanamiento en un domicilio situado en calle Panamá al 100 de esta ciudad, en barrio denominado Matadero más exactamente Villa Nueva de Julio en el momento que se estaba realizando la medida fueron sorprendidos por una persona que salió del interior del domicilio egrimiendo un arma de fuego, apuntaba contra los policías, contra todos los policías ofreció resistencia pero se inició una persecución por personas motoristas de este sistema 911 los cuales lograron aprender a esta persona y al secuestro de un arma de fuego en el lugar, los vecinos, todos ofrecieron resistencia arrojando todo tipo de elementos contundentes contra el personal policial que estaba haciendo la medida judicial y también fueron detenidas tres personas más entre ellos otro señor que tiene antecedentes policiales y dos mujeres también por atentado y resistencia a la autoridad se comunicó a las autoridades judiciales quienes avalaron la aprehensión de estas personas como también el secuestro del arma de fuego se encontraron la aprehensión de estas personas